Virgo, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Taron de Liz oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar inmediatamente con tu lectura, vamos a recibir tu primera canalización a través del cuenco. Recordarte que en esta lectura hay sanidad para cada signo. Ya te voy a entregar tu sanidad y también el salmo que te va a acompañar. Comenzamos con tu lectura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Virgo, me dicen que te diga que lo opuesto se hace realidad. Hay otras personas de Virgo que necesitan saber que va a ocurrir un milagro. Este milagro está insertado en un plan familiar. Uno de los integrantes de tu familia va a tener un milagro de verdad sobrenatural desde el cielo. También puede ser alguien que sea otra persona, no tan solo una, sino que sean dos o tres personas de tu familia que reciban este milagro sobrenatural del cielo. También me hablan de acoger la buena fortuna, que aceptes también las cosas que vienen como regalos del cielo. Me muestran como monedas de oro que caen del cielo a tu casa, a tu vida, a tu mano, a tu hogar. Hay cosas que Dios te va a sorprender de manera económica, monetaria, pero tienen que ver con la riqueza del cielo, no con la riqueza que trae la tierra, sino que con lo que realmente viene del cielo. Bueno, eso por un lado, esa es la primera canalización y ahora te voy a entregar la sanidad, que es la vela de color blanco y amarilla. Ambas deben estar dentro de un mismo plato, la vela blanca y amarilla. Luego dice, vas a poner estas dos velas por dentro del plato, perdón, en el plato blanco vas a poner las dos velas, la blanca y la amarilla. Ahora, alrededor del plato debes colocar un poquitito de azúcar, pero que genere un círculo cerrado, que no quede abierto, que quede cerrado. Muy poquito de azúcar no es tanto, es como tomar un puñadito de azúcar y comenzar a espolvorear por alrededor. Puede ser azúcar rubia, azúcar blanca, no hay problema. Ahora bien, las velas van a estar en el centro, el círculo va a cerrar estas dos velas y luego dice, Las dos velas traerá dulzura, luz, calma, iluminación, iluminación con amor, gracia, gratitud, paz, amor y tranquilidad. Cualquier día de la semana puedes hacer esta sanidad y esta sanidad está acompañada por el Salmo 143, que dice, súplica de liberación y dirección. Si te sirve, porque me acaban de decir, este mensaje, este Salmo ya estaba en otro signo, acabo de mirar un poquito más arriba y Cáncer tiene el mismo Salmo. Si es que tienes algún integrante de tu familia que es Cáncer, tienen el mismo Salmo en su sanidad. Las sanidades son distintas, pero el Salmo es el mismo. Me dicen que te diga eso, si hay alguien importante en tu vida que sea del signo de Cáncer. Esa es la sanidad y a eso tienes que apuntar y eso también es lo que tienes que consagrar esta sanidad para tener mucha más dulzura, luz, calma. Después que se hayan quemado las dos velas, no importa si el azúcar no tocó la vela o tocó la esperma o no, da igual, lo importante es que lo selles con ese círculo de azúcar y luego eso se bota. No tienes que hacer nada más. Después que se haya consumido por completo y la vela se haya apagado, que esté todo frío, luego de eso ya se bota. Puedes dejar ese plato únicamente para sanidad, que sería lo ideal, para poner velas, cosas así. No se vuelve a utilizar para comida, por ejemplo. Vamos con el tarot. El vidente de luz, vamos a ver qué te dice. Cinco de bastos, cuatro de oro. Veo una situación en estas dos cartas donde hay personas que están peleando de manera o agresiva o fuerte, hay algo torpe de por medio. No sé con quién estás lidiando o tú estás un poco ahí desorientado, quizás viviste una situación un poco compleja, pelea, disturbio. Bueno, porque hay dinero de por medio. La pelea está enfocada por el cuatro de oro. Hay alguien que quiere la riqueza de otro, o hay alguien que quiere lo que al otro le pertenece, o alguien piensa que el dinero es de ella o de él, no quiere compartir, está siendo un poco egoísta. Ese egoísmo está trayendo problemas, caos, dificultad. Prácticamente hay cinco personas que están peleando por una misma causa, pero haz de cuenta que en vez de pelear por la causa, están peleando de manera desviada. Se expande la pelea, pero están enfocados en distintos puntos. No hay una organización en la pelea, no hay un orden, no hay una focalización, no hay una proyección a un solo punto. Es como, quiero las cuatro monedas, pero están peleando dos con la moneda de allá, la otra moneda de acá, entonces el tema es uno solo, independiente de que hayan cuatro monedas. Aquí se están peleando cosas materiales, dinero, fortuna, herencia, dinero de los padres, yo quiero quedarme con esto, yo quiero esto otro. Es dinero la causa o el causante de que un grupo de personas hoy en día esté peleando. Puede que tú también estés en medio de esa pelea, en medio de esa situación difícil, probablemente estás perdiendo energía, fuerza, debilidad, estás con una debilidad bastante importante. Hay personas de Virgo que han estado con fuertes dolores de cabeza. Y también siento que hay que soltar algo material para ganar el oro del cielo, no el oro de la tierra. Son dos cosas muy distintas. Lo que viene del cielo es eterno, lo que está en la tierra tiene fecha de caducidad. Tú decides en qué posición estás dentro de lo que viene esta situación. Si no te hace sentido, seguimos con la lectura, por supuesto, pero rescata, si hay un problema hoy en día en el cual estás involucrado, tienes que enfocar bien a qué apunta la pelea, a qué se quiere ganar, cuál es la meta, cuál es el objetivo. Porque siento que no están 100% las cosas claras, está todo desviado, distorsionado. Entonces, esta distorsión, lamentablemente, no permite el equilibrio en las ganancias. Y se tiene una confusión con el dinero. Hay alguien que piensa que por trabajar y ganar no tiene que darle a nadie, que ese dinero es solamente de lo de ella y no tiene que darle nada a nadie. Entonces, se está generando una pobreza automática, porque si no das, no siembras de lo que recibes, no hay cosecha. Vamos con las siguientes cartas. Ok, cayó el ocho de bastos. Ahí está el ocho de bastos, que es una fuerza que... Yo siento que van a venir planes, sueños, anhelos, que el cielo te va a compartir y te va a informar lo que quiere que hagas. Probablemente sea que llegue un trabajo del cual vas a tener que viajar fuera de tu casa. Probablemente tengas que irte a otro lugar, a otro país, muy lejos. Otras personas también van a estar viajando. Viajes de vacaciones, rutina o simplemente paseo o trabajo, negocio. Aprender algo, intercambios también veo, mucho estudio. Hay fuerzas de viaje acá en el ocho de bastos. Hay personas que van a estar emprendiendo muchos vuelos, viajes por tierra, por mar y por barco también. Entonces, ocurre que van a llegar cartas certificadas. Atento a todas las cartas que estén llegando, porque hay una de esas que va a traer información crucial sobre dinero, sobre préstamo, sobre deuda o embargo. Hay que tener cuidado con toda la documentación. Obviamente va a depender de cada caso de Virgo, pero también esto está relacionado con uno de tus hijos, para que presten mucha atención. No sé si dejó de pagar una deuda o se olvidó de una deuda, pensó que ya la había pagado y luego llegan los documentos diciendo tienes tres cuotas o dos cuotas atrasadas, tienes que ponerte al día, ya subieron los intereses, si pagas esto se descuenta los intereses, etc. Tienes que tener cuidado con la información que está llegando. No des por enterado ciertas cartas certificadas que ni siquiera las quieres abrir. Trata de abrir toda la documentación para que no estés en... como después llevándote la sorpresa que fuiste notificado y después te llevan la sorpresa de que las cosas están ya más desbordadas. Fuerza de viaje, fuerza también para la creatividad, vitalidad, confirmación de proyectos. Vas a estar con una fuerza inagotable para poder salir adelante en todo lo que te propongas, pero tienes que ser precavido con información certificada, correo electrónico, todo lo que sea legal. No dejes de leer ni siquiera una línea. Por favor lee todo antes de firmar también. Me dice que tengas mucha precaución en los documentos que vas a ir a realizar. Anda concentrado. Enfócate en lo que quieres, porque veo una pequeña... Podríamos decir, no estás atento a todo lo que estás luchando por lograr y todo ese esfuerzo se puede desvanecer o quedar en nada si no lo enfocas en lo que realmente... ¿Por qué estás haciendo tal cosa? ¿Por qué estás luchando? ¿Para qué? ¿Obtener qué cosa? No te desvíes de ciertas cosas porque puedes estar peligrando muchos proyectos llenos de fuerza y vitalidad que sí vienen del cielo. Eso va a llegar. Pero no te pierdas lo que viene del cielo por estar preocupado de cosas que no tienen nada que ver con las cosas del cielo. Yo siento que ahí va el punto de tu lectura. Si te estás enfocando y aferrando a las cosas terrenales, el cielo te está proponiendo algo más celestial. Y ahí hay que poner mucha atención. Siete de oro la siguiente carta. Y el siete de oro muestra que vas a salir de una situación engorrosa que tiene que ver con dinero, economía, deudas. Hay una persona que tiene embargada la casa o le llegó una carta diciendo que le van a embargar la casa. Es algo que va a tener solución como en los últimos días, como última hora. No sé si el banco te va a proponer algo diferente o tú llegas con algo de dinero y el banco toma eso y te libera del embargo. Va a haber una solución definitiva, concreta, de liberación bastante positiva para muchos de ustedes. Y también no le tengas miedo a la ganancia económica, pero tampoco le tengas miedo a la inversión, al ahorro. Y por sobre todas las cosas, Virgo, no le tengas miedo a pagar las deudas. Porque parte de la abundancia que viene del cielo, cuando tomamos lo que el cielo nos da y lo distribuimos de manera correcta, somos sabios, somos sensatos a la hora de tomar lo que Dios nos da, Dios nos sigue dando más. Pero a veces hay un miedo interno de que si pagamos una deuda del pasado, con ese dinero yo podría hacer más cosas en el presente. ¿Para qué voy a pagar una deuda que ya está añeja si mi presente es ahora, dejo esa deuda y invierto ahora para surgir en un proyecto? La pregunta es, ¿de verdad tú piensas, o la persona que tenga ese pensamiento, cree que va a poder surgir, salir adelante o elevarse económicamente, si tiene una deuda que arrastra del pasado? Por supuesto que no. Lo puede emprender, pero la caída va a ser rápida. Primero, organiza tus deudas que vienen desde la raíz, desde el problema pasado, para poder crecer y edificarte con grandeza y mucha voluntad. Última carta, tenemos la carta del loco. Van a venir proyectos de los cuales la intuición, percepción de fluido, tu forma de canalizar, la intuición misma y también la ingenuidad de Virgo, es lo que te va a permitir también concretar proyectos estables económicamente y también una estabilidad mental, en el sentido de que va a estar todo en regla, todo en orden. Si tú quieres una paz económica, una paz también en las fuerzas y energías vitales, siento que tienes que reorganizarte con una deuda, pagar letras pasadas que están sin pago, ordenarte económicamente, tener una mentalidad de empresaria o empresario, o una mentalidad de abundancia, para que puedas minimizar los errores del pasado, librarte de aquello para surgir y realmente despegar en el presente. Proyectos que están como al borde de que alguien te diga, uy, pero esto es una locura, va a ser grito y plata y va a ser éxito, pero también tienes que arreglar cosas que están pendientes desde un pasado. Vamos con una oración del Arcángel Miguel. Tenemos, solicita ayuda del Arcángel Miguel. Oración, Arcángel Miguel, gracias por tu ayuda con, y ahí colocas la situación o le dicen la situación y pregunta, por favor ayúdame a llenarme de paz y fe siempre. Esa es la oración entonces para Virgo. Un ángel de la abundancia también te deja un mensaje el día de hoy. Libérate de la envidia. Dice así, la envidia es la afirmación de que no posees algo y el universo se manifiesta exactamente como lo afirmas. Deja que los éxitos de otras personas te inspiren en lugar de frustrarte. Si ellos pueden tenerlos, tú también. Vamos con el libro El espejismo de la luz en la tierra, número 30 para Virgo. Recordarte que nuestros dos libros, El profeta de Israel y El espejismo, están en Amazon.com y en Buscalibre.com. Debes comprarlo si lo quieres adquirir sin el Ediquid, sin ese logo que está allá abajo, para que salga a precio que corresponde, precio justo, que está ajustado a la impresión y todo eso, ya que los que vienen con Ediquid están casi al triple o más del doble. Así es que para que sepas en caso que lo quieras comprar. Número 30. Y Dios dice así. El mensaje dice Despertar y conexión con Dios. Hoy ha llegado a ti este mensaje, porque hoy es el día de tu despertar. Hoy tendrás ese encuentro esperado con Dios. Se puede realizar de cualquier manera. No hay una regla formal. Solo te digo que hoy Dios hablará a tu corazón y esa energía entrará como un respiro profundo y sanará tus nuevos amaneceres. Dios está aquí para ayudarte. Ten fe. Confía. Él está aquí. Nos vemos pronto, Virgo, acá en otro video YouTube. Recordarte, no hago lecturas privadas. Nunca te pediré dinero. Nunca te dejaré un comentario diciendo que te pongas en contacto conmigo. Eso nunca lo haré. Solamente estoy en YouTube y no tengo ninguna otra red social. Que estés muy bien. Chao, chao.